Hola chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo bien, gracias por preguntar. Bueno, este es un vídeo para explicaros un poco lo que he pensado hacer con el canal. Llevaba mucho tiempo teniendo ganas de empezar un canal de YouTube para subir gameplays y pues todas estas cosas que se me fuesen ocurriendo sobre la marcha y ya por fin me he decidido hacerlo y voy a empezar este año. Quería un poco contaros lo que he pensado hacer con el canal un poco para empezar y también luego pues ya iremos viendo, ¿no? Mi idea principal es dividir el canal en dos secciones. Una que serán series de videojuegos en realidad virtual y otra que serán series de FIFA. La idea que tengo con los juegos de realidad virtual es la siguiente. Coger videojuegos potentes, videojuegos realmente interesantes para subir al canal e irlos subiendo por episodios. Hacer una serie, por ejemplo, de Blood & Truth, serie de Blood & Truth y subir todo el Blood & Truth por episodios. Serie de Astro Bot y subir todo el Astro Bot por episodios. Esa es mi idea con los juegos de realidad virtual en su día cuando salga el Iron Man o juegos así realmente potentes e interesantes. Por otro lado, con el FIFA lo que quiero hacer es lo siguiente. Con el FIFA me quiero centrar sobre todo en un modo carrera de entrenador guapo. Empezar con un equipo de segunda división e ir subiendo poco a poco y lo típico. Y que sea una serie del canal que dure todo el año, que dure durante todo el FIFA 20. Un modo carrera de entrenador por episodios que podamos disfrutar todos juntos. Por otro lado, quiero subir videos de Ultimate Team. Ya sean recompensas, back opening, este pase de batalla nuevo que han puesto, division rivals, incluso squad battles si vemos que tiene algún interés. Y luego, también he pensado que cuando juegue FUT Champions, que ya adelanto que no jugaré FUT Champions todos los fines de semana porque quiero seguir teniendo salud, pero sí que lo jugaré un fin de semana o dos al mes, supongo. Cuando juegue FUT Champions, todo lo que juegue de FUT Champions lo jugaré en directo en YouTube. Y luego, también he pensado que si sobre la marcha vemos que puede resultar interesante y apetece, hacer también un modo carrera de jugador. Pero esto es algo que dejo un poco en el aire. En resumen, series de videojuegos en realidad virtual y FIFA, dividido en un modo carrera de entrenador y Ultimate Team, con sus FUT Champions correspondientes en directo. Yo creo que está bien para empezar. Luego sobre la marcha, ya iremos viendo. Y nada, animaros a todos a que me acompañéis en esta pequeña aventura que he decidido emprender y a ver si este primer año puede ser un año divertido y entretenido para todos aquí en el canal. Llevo mucho tiempo, con muchas ganas de hacer esto y lo cojo con mucha ilusión. Y por mi parte nada más, espero veros a todos muy pronto. Dadle a like y suscribiros si veis que tal. Y ya con lo que sea, ya, si eso, ya, eh, venga. Venga. Venga.